Les platique que me encontre con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el dia de tu traicion, y que hay momentos en que he deseado hasta tu muerte, aca entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, alla en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, que es lo que has sido de tu vida, aca entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, alla en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, aca entre nos, salir corriendo y siempre te voy a recordar, que es lo que sigo y que a mi lado ya no estas, que no hay mas que protestar, que no puedo soportar, te estoy odiando sin odiar, porque respiro por la vida, aca entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, alla en mi triste soledad.